Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Panorama Informativo. Panorama Informativo. Bueno, nuestro gremio lamentablemente nos iba a afectar grandemente porque esta es una de las fuentes laborales donde se abastece a gran parte de la ciudad. Digamos, nuestros clientes son bienes de primera necesidad, al menos lo que es la fruta y las verduras. Y era lamentable porque no se iban a poder cumplir con las expectativas. Gracias a Dios creo que van a cambiar esa normativa. Ya no habíamos organizado para poder cambiar la fecha de la feria para el día viernes porque lamentablemente no se iba a poder trabajar sábado y domingo. Ya tenemos organizado para este fin de semana y esperemos que para las próximas cambien también la decisión que habían tomado anteriormente. Por ejemplo, me imagino que alguna de las personas que han concurrido acá le han comenzado esta situación de la gente que viene a comprar. Sí, de todas maneras, hay mucha gente que es mayor de edad y muchas veces no alcanzan las dos horas para ir a comprar. Y ante esta situación que les cuesta sacar permiso, no tienen una persona al lado que les pueda colaborar en ese sentido. Pero como les digo, han venido personas y están bastante pesimistas ante esta situación. Es de esperar que esta situación pase pronto y poder seguir un curso de vida más mejor en todo sentido. Bueno, nosotros semana a semana estamos eventualmente preparándonos de todo lo que está ocurriendo a través de la Seremia de Agricultura que tiene relación con todos los productos que vendemos nosotros. Así que en esta pasada no nos pilló tanto de sorpresa, solamente que se producen cambios para el consumidor. Nosotros tenemos la posibilidad de abastecernos siempre en La Serena, en la abastecedora La Palmera, uno de los abastecimientos más grandes de la región. Y por ende ya teníamos canalizados algunos efectos que son súper importantes para el consumidor, que es lo que más preocupante teníamos ayer. Entonces decidimos inmediatamente en conjunto, con los dirigentes y algunos socios, de cambiar la fecha de feria, solamente porque no hay permisos para salir los días sábado y domingo. Entonces la feria del día sábado la adelantamos para el día viernes para simplificar un poco el trabajo nuestro y también de los consumidores y para poder seguir desarrollando la actividad. Bueno, yo creo que si esto se suspendió es para que nos mejoremos todos. En realidad esto está afectando a todos, pero si bien es cierto hay gente que necesita este permiso para el fin de semana, hay otros que lo utilizamos bien. Yo personalmente salgo solamente martes y sábado, entonces ahora es importante que seamos obedientes en cuanto a las autoridades que hacen esto por el bien de nosotros, así que sí. Yo lo lamento realmente por los que no pueden salir el fin de semana, porque trabajan de lunes a viernes, pero es algo que se tiene que hacer. Así que sí, yo cuento que ojalá que esto resulte y no sea tan poco, un fin de semana y el otro que viene feriado no vayan a dar, entonces ahí sería, claro, porque ahí sería como para que pasen.